¿Qué tal artistas de YouTube? ¿Cómo están? Mi nombre es Omar García, este canal es Omarte y hoy les voy a mostrar esta espectacular matera y cómo hacerla. Lo primero que vamos a hacer es utilizar una toalla vieja, pegante cerámico y utilizamos un recipiente, un tarro de pintura y algo donde lo podamos poner. Lo primero que hacemos es la mezcla del pegante cerámico. ¿Por qué utilizamos pegante cerámico? Porque es un producto ya listo que al mezclarse se forma un producto similar al mortero. Igual se puede utilizar mortero ya listo o si quieren hacer una mezcla tradicional de arena con cemento también lo pueden hacer. Entonces lo que hacemos es hacer la mezcla tradicional de agua y el producto y no lo dejamos tan espeso para que más adelante, como van a ver, vamos a utilizar la toalla, sumergirla en el producto e impregnarla muy bien. Como ven, lo que hacemos es que parte por parte vamos sumergiendo la toalla, tiene que quedar muy bien impregnada, no puede quedar ninguna parte sin que haya quedado untada el producto de la mezcla del pegante cerámico. Entonces tiene que quedar muy bien empapado la toalla. ¿Y por qué utilizamos una toalla? Porque la toalla, por sus fibras, por las fibras de su tejido, tienen la capacidad de absorber mucho más material. Entonces pienso que es más adecuado utilizar este tipo de tela. Ya después de haber empapado muy bien la toalla, lo que hacemos es sencillamente extenderla sobre el recipiente que previamente ya les había mostrado y que debe ser ubicado de tal forma que la toalla escurra muy bien y se extienda muy bien, permitiendo que se formen las puntas y los pliegues característicos de la matera. Aquí lo que hacemos es organizar los pliegues, hacer que las puntas caigan muy bien, no necesita que las puntas queden parejas, de hecho pienso que se ve mucho más estético en su diseño si hacemos que las diferentes puntas estén en diferentes niveles. Utilizamos parte de la mezcla del pegante cerámico para terminar de recubrir la tela, haciendo que adquiera un mayor espesor. ¡Gracias! 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 Y bien, este es uno de los resultados de esta parte del video. Ya lo que hacemos es dejarlo secar, lo dejamos secar alrededor de unas 24 horas o más, si es posible, dependiendo del clima. Y ya este es el resultado. Como ven, la tela queda completamente rígida. Sacamos el recipiente, el recipiente no queda adentro, no pienso que sea necesario dejarlo adentro. Estas son dos muestras que ya había hecho, una muestra que ya había hecho antes y la muestra sobre la que estamos trabajando. Si la queremos dejar crudo, pienso que se ve muy bonito, pienso que realmente deja una apariencia más natural, como de roca, como de piedra. Pero bueno, en este caso lo que hicimos fue darle algo de color, utilizamos un tono rojo colonial y la aplicamos con una pintura vinílica para fachadas. En este caso, pues, porque lo vamos a dejar, como ven, en una zona interior, lo vamos a dejar como en un jardín. Pero si lo quieren dejar en una parte interior, pues no necesita que sea una pintura, ya la que ustedes quieran, o el revestimiento que ustedes quieran darle. Ya después de haberlo pintado y haberlo dejado secar muy bien, lo que hacemos es armar nuestra matera debidamente. Aquí lo único que estamos haciendo es ya rellenar de tierra, una tierra debidamente preparada. y sembrar ya la planta que ustedes quieran. Yo en este caso utilicé una planta que considere adecuada para esta materia. Y listo amigos, este es el resultado. Pienso que es muy bonito, es muy atractivo y fácil de hacer. Así que, ya saben, hagan esto en su casa, practiquenlo, y si les gustó el video, pues, como siempre les digo, compartanlo, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.